surgen las primeras repercusiones tras los incidentes ocurridos hace dos días en el marco de una audiencia de formalización desde el juzgado de Juan Carlos Gómez. Nos informa Nicolás González. Buenas noches, ¿cómo estás, Nico? Hola, Rosario, ¿cómo te va? El saludo para todos. Exactamente, tú lo dijiste, las primeras consecuencias se dieron a conocer hoy, aquí precisamente en este recinto judicial, porque la jueza Aguirre, la doctora Aguirre, tomó la decisión de que ninguna persona ajena a una audiencia de formalización correspondiente a personas detenidas en el operativo Mirador Desarrollado en Villa Colón hace algunos días atrás pudieran ingresar a la misma, por eso es que no pudo ingresar Público General, por eso es que no pudieron ingresar los periodistas que aquí estaban apostados para cubrir esta audiencia y tampoco lo pudo hacer, entre otros, el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, quien había sido el responsable precisamente de dicho operativo. Decir que conocía esta noticia, BTV Noticias, inmediatamente comenzó a consultar a distintos actores del Poder Judicial. En este caso, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo que desde su asociación no se tomó esta decisión, que exclusivamente corría por cuenta entonces de los 16 jueces penales que trabajan aquí, en este edificio de Juan Carlos Gómez y que forman parte del nuevo Código de Proceso Penal. Lo mismo ocurrió con el representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, quien habló precisamente con BTV Noticias y decía lo siguiente. Nosotros en la dirección del sindicato ni siquiera nos planteamos que la prensa no entrara en ningún momento. Ni siquiera nos planteamos que las audiencias fueran sin público. Sí, sabemos que tiene la potestad el juez de, para un caso especial, realizarla en forma reservada. Tal vez hubiera sido buena cosa que se hubiera realizado en forma reservada la audiencia del martes pasado, donde se produjeron los incidentes por la sensibilidad del tema, pero ese es el criterio del juez. Nosotros lo que planteamos es un protocolo de seguridad donde se establezcan medidas para que incidentes como el otro día no ocurran. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de personas que había dentro de la sala que no deberían haber tantas. O que haya más custodias, que a veces no los hay, pero va por ese lado y no poder limitar el ejercicio y la aprobación de los medios, de los periodistas. Bien, en la misma línea que, como recién lo señalaba precisamente el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, lo hizo en estas últimas horas también el presidente de la Asociación de Periodistas Uruguayos. Estamos hablando de Fabián Cardoso, quien hace algunos minutos se reunió con el fiscal de corte, Jorge Díaz, a propósito de lo que había sido esa violenta audiencia del martes en la noche anterior. Vamos a conocer la palabra precisamente de Cardoso ante esta posibilidad de que los periodistas por allí no ingresen más a una audiencia por decisión de los jueces penales. Lo consideramos un retroceso importante para lo que implica el funcionamiento del nuevo código del proceso penal. Consideramos además que eso tiene un impacto negativo a la libertad de prensa, al acceso a la información. Entendemos la preocupación que tienen los funcionarios porque es la nuestra. Queremos mejores condiciones de seguridad para todos, no solamente para los periodistas, pero creemos que tener un retroceso en el acceso a la información no es el camino. El camino es en conjunto, y para eso la Asociación de la Prensa está dispuesta, buscar una alternativa. Antes de cerrar algunos apuntes más para tener en cuenta, compañeros. Primero que el artículo 138 del nuevo código de proceso penal señala que las audiencias son públicas, pero también da la potestad al juez en caso de que entienda que no hay garantías a poder cerrar la audiencia, o sea, no permitir el ingreso del público. De hecho, también puede permitir que en el medio de la audiencia se suspenda la misma y se retira el público que está allí presente, en el caso también, por ejemplo, de los periodistas. Conocí esta noticia, nos acaban de confirmar desde Fiscalía que el propio Fiscal de Corte no comparte tampoco esta decisión que han tomado los 16 jueces penales que trabajan, repito, aquí con el CPP en este edificio. Y por último, decir que desde la Suprema Corte de Justicia le confirmaron a BTV Noticias hace apenas algunos minutos que ya están al tanto los ministros, que obviamente esta decisión no corre por cuenta de ellos y que van a analizar qué pasos van a dar a continuación para tratar de ver de qué manera se puede solucionar de que tanto el público general, como así también los periodistas podamos seguir participando de las audiencias como lo marca el artículo 138. Ustedes. Gracias, Nicolás. Hasta luego.